El sendísimo señores embajadores y demás miembros del puesto diplomático que están presentes, queremos, en primer lugar, darles la bienvenida a este encuentro, a este deseo el encuentro que ha solicitado precisamente desde CANDES, el encuentro muy dramático de todos ustedes, con el propósito fundamental de profundizar estas relaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el cuerpo dramático acreditado en el país, y de cambiar impresiones y situarlas, tener una percepción clara de la situación, y en ese sentido estamos precisamente acompañados de los hermanos y sus ministros que conforman el cuerpo administrativo de esta Cancillería, de este ministerio, para poder encontrarles y dar respuesta y tener ese contacto permanente que es importante, que debe ser esta relación de la crisis y el del cuerpo en cuanto a la crisis. La razón por nuestro encuentro hoy es un conversatorio con el señor Canciller para estudiar a él el momento que nos presenta las líneas generales sobre la política del país, o también políticas internacionales, a niveles bilaterales y multilaterales. y también conocernos mutuamente, porque no es suficiente trabajar en él. Conocer los viceministros mutuamente, no solamente escuchando que tenemos cuando ellos están dando discursos. Y conocer entre nosotros también, lutuamente, no solamente nuestro encuentro entre nosotros, pero en otro contexto. Es eso esencialmente la razón por este encuentro. Y agradecemos al señor Canciller por tomar la iniciativa de invitarlos a Casas, porque inicialmente éramos vosotros que queríamos invitar a él, pero él dice no, 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 yo mismo. Entonces agradecemos esta bondad, que es un reflejo también de la bondad dominicana, de la bondad dominicana, que cada uno de nosotros saboreamos más tanto de provincia a la provincia. Estas conversaciones son importantes, sobre todo cuando se trata del Ministerio de Relaciones Interiores, que es el cuerpo climático, la que le da a nuestro país. Y a propósito de este encuentro, se me ha surgido la idea de proponerle a ustedes un desayuno de esta naturaleza, que es un usuario que podrá, que podamos nosotros tener un encuentro permanente, y ese contacto, que como dice el ministro, siempre es importante el cara a cara, el FECUFES, que permita realmente conocernos más, y que permita destacar esa relación entre el Ministerio de Relaciones y el cuerpo diplomático del Estado de Francia. Gracias. 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 Gracias.